Hola gente Heavy Rocker, les habla El Gocho y hoy trataremos el último disco de Dark Throne, All Star. Dark Throne es una de las bandas más conocidas de la escena en Noruega. Ellos iniciaron como una banda de death metal con el disco Soul Soul Journey. Posteriormente entraron en lo que es el black metal con discos como A Blazing the Northern Sky o Transylvania Hunger. Últimamente la banda está siguiendo lo que es el black and roll, unos lo llaman black speed metal, otros black heavy. Lo cierto es que los términos sobran y desde hace algunos años la banda está con esas influencias más amplias, digamos así, a lo que es su música habitual o que es el sonido noruego habitual. La banda son Fenris en batería y bajo y Nocturno Oculto en guitarra y voz. El álbum fue grabado en Necro Hell 2 Studio por Nocturno Oculto, es un estudio que apropia a la banda desde hace mucho tiempo. Y también el disco fue mezclado en Hypercube Studio por Sandor Parker. En la masterización estuvo a cargo de Jazz Control en Enormous Door Studio. Y el arte fue hecho por Chadwick St. John. I Muffled, Yorin and Shower es la canción que da inicio a este disco. Desde ahí te das cuenta que están utilizando influencias de los 80's, específicamente de Venom o Motorhead, lo que muchos llaman punk metal. Ellos también indican, o Fenris en una entrevista indicaba que habían utilizado influencias de otras bandas como Candlemas, Exodus y del mismo Metallica de algunos como el Ray de Lightning. Esto es como parte de las influencias de Dartron. Dartron no se molesta en repetir un solo riff por varios minutos. The Hardship of the Scotts es la canción más heavy y hard rock en este nuevo trabajo. Varios ganchos, pocos y buenos riffs, partes densas, melódicas, seguramente una de las más destacadas de este disco. All Star, la canción que da título a este disco, es una canción bastante densa, melódica, bastante influenciada ya más bien por lo que es bandas de black metal de los inicios de los 80's, como Hellhammer, Celtic Frost, este tipo de bandas en esta canción. Halfman, tiene elementos heavies y hasta Dunya al final de la canción. Duke of Glowth, al igual que la canción inicial, tiene algunos elementos punk, guitarras simples con riffs que se repiten bastante, para un periodo largo de tiempo que dura cada una de las canciones. The Keys Inside the Wall, cierra el disco con algunos riffs interesantes, pero que en 7 minutos pueden llegar a cansar. Si eres seguidor de Dartron y entiendes su evolución, entonces este disco te gustará bastante, al menos más que el último Arctic Thunder. Aquí, en este nuevo disco, vas a escuchar canciones con más ganchos y mucho más consistentes que en el anterior trabajo. Del 1 al 10 este disco tiene un 8.5. Te recomiendo escuchar de este disco, las canciones de Heart Chief of the Scouts, All Star y Duke of Glowth. Gente, les comento que este 2019, dos discos cumplen 30 años. Uno es los alemanes Creator con Stream Aggression, y otro es Sepultura, Vines The Remains. Comenta, que disco quieres que reseñemos, y no te olvides de compartir este video y suscribirte a este canal.